La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias Bueno, eso es un hecho de mucha importancia Porque lo que más necesitamos hoy en este campo del conocimiento humano es la formación Necesitamos de mucha gente que sea capaz de entender el proceso de naturaleza Y de ofrecer soluciones Entonces, un curso o una escuela de ecología es un avance muy grande Es un hecho de la más alta importancia Y por eso, yo con mucho gusto acepté la invitación real y a través de Ana De hacer este encuentro con ustedes La situación actual en España es una situación muy grave Y si ustedes, que son el señor, que viven acá Con los otros productores de faena No cambian Pero un cambio radical Un cambio profundo Ustedes van a tener un desierto O mejor Van a enviar un desierto ya existente En pocos años ¿Por qué? Porque la conducta tecnológica Que ustedes están utilizando Es equivocada Y es una conducta que solamente sirve a la industria Y nunca al productor Seguramente ustedes conocen muchos productores Que quebraron Que tuvieran que entregar sus tierras Su trabajo, su labor Pero no conocen ninguna empresa Que haya quebrado Porque son los que tienen ganancias Los que tienen lucro Con la desgracia del productor Y mi participación Es una participación Exactamente contra esta situación Y ahí Hay una situación muy interesante Cuando Se analiza La situación del ambiente En el mundo Hay Magníficas publicaciones Poniendo Poniendo Desnudo El problema Haciendo diagnósticos Muy muy precisos Y comunicaciones muy lindas Pero Ninguna Pone Habla de soluciones Entonces En realidad Además De este sistema perverso Producir Desierto Producir Hambre Producir Infelicidad Sigue Además Todo eso Produce O muestra Un cuadro De una forma Muy didáctica Muy linda Pero Nunca Hablan de las soluciones Y nosotros Estamos preocupados Con las soluciones Porque si nos Hacemos una solución No tomamos Medidas Inmediatas Realmente Hay un agravamiento Exponencial O sea El agravamiento De la situación ambiental No es una cuestión Que aumenta Un poquito El tiempo No Es un problema Que está Ya Aconteciendo Que ya está Coocorriendo En todo el mundo Para que Ustedes tengan Una idea Yo traje Algunos números Para Que nosotros Meditemos Cuando Cuando se hizo La revolución verde A partir de 1950 Los promotores De la revolución verde Que fueron La fundación Rockefeller Y la fundación Ford De Estados Unidos Decidieron Que Iban A terminar Con el AMBRE Hace dos años FAO Hizo Una Encuesta Internacional Y llegó A la conclusión Que hubo Un aumento Del AMBRE En un 30% Y hoy Tenemos Cerca Una población De 7 mil millones De personas Tenemos Un millón Con hambre A cada segundo Se mueren Cinco Nenas De hambre Y eso Es una Situación Inacertable Porque La vida Humana Tiene Valor Igual Para todos No hay Gente Que sea Que tenga Más valor Que otro No hay Ser humano Que tenga Valor Mayor Que un Otro Ser humano Entonces Eso Es algo Que nos Toca Y Nos toca Directamente Una De las Consecuencias Más Perversas Del sistema Que nos Pus Que nos Hijo La Que nos Hizo La Revolución Biblia Es Los efectos Psicológicos O sea Los efectos Que Producen Los sistemas De producción Con venenos Con esta Carencia Cada vez Mayor De Canencia Y con La Contaminación Ingenera Es El suicidio Yo voy a Comentar Tres ejemplos De suicidio Que me Pajan Importantes En India En el año 2006 Hace Dos Años Hubo Una Encuesta Un levantamiento Y en Cinco Provincias De India Habían 500 mil Suicidios En Francia A cada Dos días Se suicida Un productor Un productor Y en Brasil Que tenemos La desgracia De ser El consumidor Más alto Del mundo De agroquímicos 5,7 Kilos Por persona El municipio Que produce Más Que usa Más Cantidad De agroquímicos Que nosotros Llamamos Agrotóxico Que es Santa Cruz Del sur Y que En la producción De agroquímicos Tienen Altas Doses De Utilización De agroquímicos Es el municipio De Brasil Que tiene Más alto Nivel De suicidio Sobre todo De jóvenes Entonces Son cosas Muy graves Son situaciones Que nosotros No podemos Quedar Indiferentes Tenemos que Realmente Conocer Estos Dados Y Nuestra Responsabilidad Desde luego Es Superar Los problemas Y la cuestión De desierto A cada Hora Hay Un avance De desierto De 1.370 Etales Por hora Y La erosión Produce Una Piedra De suelos Desde 2.830 Tonaladas Por Segundo Entonces Te ven Que son Cosas Muy serias Muy graves En Faul Yon Ese era Un estudio Que En 2016 No Había No Momento 1900 Aquí estoy equivocada ¿No? En 1960 ¿No? Había 032 Octagas De guerra Por Habitante Con Una Poblazón De 3.000 8 Millones De Seres Humanos La Previsión Para 2050 Es Que La Cantidad De Tierra Disponible Será De 0.16 Etales Por Persona Con Una Populación Prevista De 8.300 8 Millones 8.000 Millones Y 300 Millones De Personas Entonces Son datos Realmente Muy Muy serios No son No son No tenemos Más Tiempo A mí Lo que me Bocas Es No tenemos Tiempo Porque Hay Una Un agravamiento Exponencial De los problemas Que nos sirven Sea Por la parte O esta parte Humana Que comete Sea Los problemas Sociales De Delincuencia De terrorismo En fin Eso es el problema Que todos nosotros Vivimos Y Obviamente Tenemos Nosotros Tenemos El deber De reaccionar De contra Eso Porque Si no Primero Si tomamos Conciencia Y no hacemos Nada Pasamos a ser Convivientes Para ser Responsables Corresponsables De estas De gracias Sin embargo Si hacemos algo Como estamos Haciendo ahora En un ambiente Sano Que somos nosotros Pienso Asper Por lo menos Pienso así Ahí sí Estamos Haciendo algo Además Evidentemente De la evolución Y entonces Con esta Pequeña Producción Que ya Nos da Un cuadro Muy serio Y muy perverso De la situación En el mundo Vamos a comentar Algunas Algunas cuestiones Relacionadas Con Cómo Se procede Cómo Podemos Proceder Para mejorar Esta situación Bueno Para que se entienda Los problemas Actuales Porque yo Siempre digo Que tenemos Que ir A las Causas La Actuación Sobre El problema Es falsa Tenemos Que actuar Sobre las Causas Porque entonces Ahí sí Se solucionan Los problemas Bueno Cuando Cuando se hizo La revolución Verde Las consecuencias Son Estas Que yo Comenté Ahora ¿Cuál es La base Equivocada De la revolución ¿Dónde está Digamos La esencia Del problema La esencia Del problema Siguiente Ustedes saben Que la vida Depende De la energía Solar A través De la fotosíns Bueno Eso es Un hecho Que toda La gente Conoce Sabe Comenta Y habla Pero Esta Esta conducta Tiene Como origen La energía Solar Por otra Parte Si yo Tengo Por ejemplo Esta botella ¿No? Esta botella Tiene En su Fabricación Demanda Una determinada Cantidad De energía Si Sin embargo Tengo Una botella De este tamaño Obviamente Que el proceso Demandará Mucho más energía Este ejemplo Tan sencillo Ocurre En la producción De granos Si yo tengo Un grano O una planta Un cereal Que produce un grano Con Esta altura De la planta Entera Significa Que esta planta Capitó De la energía Solar Una gran Cantidad De energía Para Permitir La producción De una planta De este tamaño Cuando Se tiene Una plantita De la mitad De la altura Obviamente Que naturalmente Demanda Menos Energía Sin embargo Si por Mecanismos Genéticos Yo transformo Hago una Transferencia De genes Saco Los genes Que hace La planta Alta Y este Y este Almacén De genes Energéticos Yo pongo En la planta Chica Y estimulo Una producción De granos Mucho más alta Y así Pasó Con el Revolución Verde Ahora Como Que Como Además De Como fue El proceso Que energía La revolución Verde Utilizó Para Transformar Esta planta Alta Con baja Producción De grano Con una planta Bajita Con alta Producción De grano Fue la Photosix Si no Fue El petróleo Entonces Hacer Este cambio Que aparentemente Es un cambio Muy interesante Hay que considerar Que el petróleo Es finito El petróleo Contamina Y el petróleo Tiene un costo Y ese costo Es controlado ¿Por qué? Exactamente Por las luces Nacionales Que Son Que son Los mantenedores De la fundación Rockiferm De la funda Fore Y de otras fundaciones Entonces Realmente Se hizo Esta transformación Que fue espectacular ¿Por qué? Porque aumentó Verticalmente La producción Pero Una producción Contaminada Y claro En un principio Cuando los seres humanos Tenían un nivel De salud Mucho más alto Cuando el ambiente Tenía una condición De salud Mucho más alta Cuando los animales Tenían una condición De salud Más alta El efecto Aparentemente Fue muy bueno Y eso Engañó A toda la gente Y el resultado Comentamos Hace poco Entonces Ahora Ya sabemos El mecanismo O sea Ya sabemos Cómo ocurrió Y de dónde Ocurrió Y por qué Ocurrió Y eso Me parece que Sería necesario Comentar con ustedes Para que Podamos entender Mejor La situación En general Ahora ¿Cuál fue El objetivo Estratégico Del Revolución Verde? Fue Exactamente En un momento En que Se salía De una guerra Que Donde se perdieron Millones De seres En combate O fuera del combate Y con La economía Y la Proyección De todo el mundo Estaba Demilitada Y desorganizada Entonces El capital Estaba También Fragilizado Y Vieron Los teóricos Del capital Se dieron cuenta Que podía Incorporar La agricultura Que hasta este momento No hacía parte De la Reproducción De su capital Como una nueva Fuente De revolución De capital Y ahí Entonces Una explosión Y ahí está La causa Y los problemas Tenemos hoy Incluso Vamos a comentar En un momento Una otra Reproducción De capital Que ocurrió Acidentalmente Y que es La causa También Del paradigma De la Agronomía Bueno El uso De Los llamados Insumos modernos O sea Los fertilizantes Estos 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 Se dan cuenta Por ejemplo Embicida Fungicida Inceticida Todo termina Con sida Ustedes 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 Sabe Que significa Sida En grego Muerte Y bio Vida Entonces Yo quiero Bio Sida Perdón Yo quiero No quiero Bio Bio Y Que es Vida Que es El desarrollo De la vida Incluso Es muy Necesario Ya Desde luego Esclarecerte Todo Todo el trabajo Que nosotros Desarrollamos Y todo Y el objetivo Es objetivo A favor De la vida Eso No hay Ninguna Y nos Llama la atención Una de las Gratísimas Consecuencias De la evolución Verde Es Con el uso De Esos Transgénicos Esas actores En barbaridades Que están ahí ¿No? Y que los Productores Usen Las consecuencias Hoy por ejemplo Cuando venimos Para acá En dos situaciones Vimos Un productor Desparramando Veneno Sin ninguna Clase de protección ¿Está? Medenando Sin saber Que es el juego Pequenos Hago una Pregunta Acá En los Círculos Familiares De cada Uno de ustedes Significa Personas De sangre Familiares De sangre Y Los amigos Y eso es Un círculo Familiar Y cada Círculo Familiar Tendrá 30 40 Personas Entonces Yo pregunto Los círculos Familiares De todos ustedes De cada uno No existe Un caso De câncer Si no existe Ningún Levanta la mano Y eso es Muy grave O sea Todos nosotros Tenemos un caso De câncer En nuestra Familia O en nuestro Núcleo Y Y Nadie Toma Nada Parece así Que Una cosa Cáncer Pero Cáncer Es una enfermedad Terminal No es Un juguete Y la Causa La principal Causa No es la única Pero la principal Causa De esta Parbaridad Es La alimentación Por productos Que vienen De la revolución Inverde Los productos Transgénicos Los productos Que tienen veneno Además de los rellenos Incorporan Porque Por ejemplo Cuando usted come Una manzana Usted sabe Cuánto tratamiento Una manzana Tiene Más de 20 Entonces A la casca De la manzana Si usted Por ejemplo Laga Con jabón Y Deja Y Deja Y Cuando sale Laima Sale Todo El Echotox Como Sabe Las 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 Bolias ¿No? De la Caracticia De la Entonces Son situaciones Muy graves Muy graves Y Creo que Ya podemos Encaminhar Nuestra Conversación Para Unas Unas Analizando Algunos problemas Más Subjetivos Y Como salir De todo Entonces Entonces Se creó La Dependencia Que es Lo que Hoy Produce La Agricultura Convencional Es un Proceso De Dependencia Lo que Recibe Recibe Una Receta Que Le Pisa Lo que Es Mete La Receta En Su Trabajo Sin Venera Sin Saber Y Esta Receta Está Produciendo Lo Siguiente Como Hay Un Proceso De Saturación En Los Organismos Vegetales Por Los Agro Tóxicos Y También Como Hay Un Encarecimiento En El Costo De Los Agro Tóxicos Que No Corresponde Al Aumento De Precio De Los Productos O sea Los Productos Crecen Así El Precio Y Los Agro Tóxicos De Los Venenos Crecen Así Entonces Esta Distancia Se Va Tornando Cada Vem Grande Y Necesita De Luego Una Otra Forma De Sobrevivir Y La Fórmula Es La Escala Que Nosotros Vamos Aumentar En Un Rato Necesita Aumentar La Escala Y Que Es El Desaparecimiento De Productores Chicos Entonces Vean Que Es Un Mecanismo Muy Muy Peque Hace Bueno La El Problema Paralelamente A Todo Eso Hay Otro Problema Que Se Llama La Destrucción De La Estrutura Del Suelo El Suelo Es Reino Vivo O Sea El Suelo Tiene La Vida Como Nosotros Y Esta Vida Está Desarrollada Por Los Microrganismos O sea Por Seres Que Tienen Una Dimensión Física Muy Muy Pequeña Y Una Dimensión Biológica Muy Alta Independencia De La De La Fertilidad De La Cantidad Y De La Calidad De Los Microrganismos Se Tiene La Fertilidad Del Suelo La Fertilidad Del Suelo No Es Producto De Los Abordos Es Producto De La Vida Del Suelo Si Usted Tiene Un Suelo Con Baja Vida Este Suelo Tiene Baja Fertilidad Aún Que Los Exámenes De Laboratorio Pueden Acusar Niveles Falsos De NPK Porque Si Tiene Baja Fertilidad Puede Tener El Fojo Que Quiere El Tram Que Tiene Porque No Funciona No Funciona Porque El Mecanismo De Presión De Las Puentes Es Un Mecanismo Biológico Y Eso Vamos A Tratar En Un Rato Una Una Pregunta ¿Teníamos Horario Para Terminar Nuestra Conversación? Usted Se Puede Quedar Hasta Las Doce De La Noche O Más Porque Me Precuro No Hice Chagas Que Se Cortó Así No Hay Que Sacar Porque Tiene Que Cerrar Que Se No Quero Inventar No Ser Totalmente Inconviniente Solamente Pouco Inconviniente Bueno Entonces El Problema Empezó Con El Famoso Arado Ustedes Saben Como Surgió Arado Se Dere Trabajo De Pensar Eso Bueno Hay Algunas Hipóteses Desde Vejo Porque El Arado Tiene Algunos Mil Dijos De Anos Entonces No Es Una Cosa De A Gere Y La Cosa Empezó Así Segundo Una Teoría Que Yo Adoro La En el Momento De La Época En que Un Humano Vivía En Caverna Había Una Diferenciación De Trabajo Entre Hombre Y Mujer El Hombre Salía A Cazar Con Los Alimentos Y La Mujer Se Quedaba En La Caverna Cuidando Los Bienes Y Produciendo Comida Cultivando Los Cereales Para Alimentación Y Un Día Por Una Casualidad Por El Suelo Cuando Estaba Distribuendo Semillas De Trigo Y Cayó Algunas Semillas Ahí En Esta Parte Que Estaba Rascada Bueno Se Dijo De Aquí La Semilla Que Cayó Ahí En Esta Parte Rascada Pero Un Tengo Muy Lindo Más Lindo Que Vos Otros Y La Mujer Como Siempre Mucho Más Inteligente Que Vos Otros Entonces Yo Dice Bueno Acá Hay Algo Entonces Ahí Ya Usó Una Ruptura En El Suelo Mayor Y El Trigo Tuvo Una Producción Mucho Más Más Fácil Hasta Entonces Usó Una Rama Como Si Fue Este Bastón Para Facilitar Trabajar El Suelo De La Rama Pasó A Que La Gente Entonces Ya Pasaron Extensiones Grandes Y Ahí Tracionado Empujada Por El Hombre La Mujer Inteligente Dice No Usted Pueda Hacer El Fuerzo Yo Comando Por Echale Bueno Y Entonces Y Ahí Fue Y De Ahí Pasó La Edad De Fierro De Fierro A Ganado Ya Va a Llegar A La barbaridad De Hoy Bueno ¿Por Qué Esta Primera Rasga Primeramente Cuando Rasgó Esa Fantástica Explosión ¿Por Tocaron Suelos De Mil Millones De Años Que No Habían Sido Tocados Nunca Entonces Había Un Equilibrio Perfecto En La Materia Orgánica Y Sus Constituintes En Fin Toda La Situación Ambiental Del Suelo A Tocarse Hubo Una Oxidación De La Materia Orgánica Por El Sol Y Esta Oxidación Liberó Inmediatamente Los Nutrientes Para El Trigo Y De Ahí Entonces Se Crió La Idea De Que Movimiento Suelo Es Mucho Hasta Que A Partir De 1770 Por Ahí La Industria Se Dio Cuenta De Que Podría Utilizar El Arrado Para Su Reproducción De Capital Y Ahí Empezó A Desenrollar Los Arrados Hasta Hoy Usted Sabe Como Necesito Comentar Es Una Sofisticación Termina Tanto De Arata Como De Arrastra Como Subsaludor Bueno Estos Instrumentos No Sirven ¿Por Que No Sirven Ustedes Tienen Vamos Suponer Que Esto Sea Un Perfín De Un Suelo Este Suelo Está Con Una Estrutura Que Va Desde La Parte Superficial Hasta La Parte Más Profunda El Arano Hace Así Al Hacer Eso Significa Que La Parte De Abajo Que Haga Aneorobia Pasa A Ser Aneorobia Y La Parte De Arriba Que Haga Aneorobia Pasa A Ser Aneorobia Y Eso Destruye La Vida Suelo Porque Lo Bijo Que Aneorobio Cuando Tiene Aire Se Mueve Los Aneorobios Se Muere Y Los Aire Algo Cuando No Tiene Se Muere Eso Significa La Ruptura De La Vida Y Entonces Hay Un Proceso Paralel Un Pequeño Palencia Esta Gente En La Industria Es Mucho Más Energiana Que Con Con Palaveado Tanto Sofisticado Que Nosotros Nos Llegamos A Entender Inmediatamente Entonces Por Eso Demoramos Tanto Tiempo Para Llegar A Punto De Hoy Nos Estamos Diciendo Que No Ander Desde 1970 O 1970 O Ya Son 50 O 60 A Sin Embargo Solamente A Partir De Pocos A Y Conseguimos Con 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 Consigmentos Disponibles Llegar A Estruturar Digamos Un Sistema Através De Agroecología Bueno Entonces El Alargo No Sirve Por Razones Que Ya Comentí Ahora Usted Sabe Que La Historia Está Llena De Coincidencias Y Hay Coincidencias Que Son A Favor De La Vida Y Hay Coincidencias Que Son Contra La Vida En 1830 Un Químico Alemán Chamado Justus Bonlieb Descobrió Tuvo Una Descobérdia Muy Importante Que Las Plantas Se Pueden Nutrir Por Substanzas Solúmeras Porque A Entra Então Hasta Entonces Había Solamente La Teoría Única Bueno Una Descobérdia Importante Sin duda Pero Paralelamente A En Esta Época Las Guerras Que Había En Europa Entre Feudos Para Organizar Las Naciones Los Guerreros Se Daron Cuenta Que Era Mucho Mejor Solucionando Problemas Con El Diálogo Que Con La Guerra Y Entonces Resolver Hacer Una Paz General En Europa Entre 40 1940 Hasta 1875 80 Pero La Guerra Era Hecha Con Pólvora No Era Con Drones Y Entonces Con Haber La Paz Quedó Tremendos Stockes De Nitrato Que Era La Materia Prima Que Es La Materia Prima De La Porra Entonces De Una Fora De Un Lado Libre De De Cubre Que Las Plantas Tambén Se Nutren De Substanzas Orgânticas Perdón De Substanzas Soludas De Otro Lado Un Tremendo Estoque De Un De Un Solumbre De Trato Y Que Usando De 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 La Agricultura Los Efectos Son Fantásticos Sobre Todo En El En El Sino Interior Porque Los Suelos Son Suelos Mucho Más Sanos Y Cuando Tiene Un Suelo Sano El Efecto Es At Clar Y Así Aconte Así Pasó Una La tercera coincidencia es que en la década 50 del siglo XIX se formaron las facultades de aeronolía en Europa En Francia, Italia En Francia, Italia, Glaterra Acá después yo no tengo el dato exacto Pero también acá después pasó por ahí la primera facultad de Glorio y debe ser creada acá por 1890 por ahí Entonces Con 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 Resultado espectacular Del 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 Uso De Substancias Solubles El Paradigma Que se creó en la facultad de Economía fue Que la La nutrición de la planta se da con Substancias Solubles y eso ocurre hasta ahora y es un paradigma tan arraigado tan consolidado, tan fuerte que yo en mi muchas vivencias que tuve la vida una fue de una una charla de un doctorando que defendía mucho las sustancias solucionas y yo le comenté que las plantas también se nutrían de sustancias de baja solubilidad él tomó una actitud conmigo incluso de ofensa me llamó de ignorante así que yo era un ignorante ¿cómo lo se puede decir? una barbaridad bueno en el año mil nueve y sesenta un médico norteamericano llamado Francis Potenberg que trabajaba con gatos hizo una experiencia muy interesante en cuatro jaulas recuso gatos en una jaula los gatos se alimentaban con leche pasteurizada en otra jaula con leche en polvo en otra jaula leche ¿cómo es? condensado y una tercera y una cuarta jaula leche sin ningún tratamiento pasaron dos años que él sacó los gatos y sembró por otro frijol en cada una de las jaulas y entonces vio que las jaulas con gatos que se alimentaban con algún tipo de tratamiento industrial era un excremento fétido muy fétido y las plantitas raquíticas y esta acá una belleza una planta linda de la leche cruda sin ninguna clase de tratamiento industrial y tomó unas semillas y sembró para ver que pasara y identificó que las plantas que estaban con con tratamiento industrial tenían este olor por una producida por una proteína de alto peso molecular llamada escatón y este nada muy lindo todo perfecto y este acá tenía más un libro más alto de esta proteína y eso en el año 60 en el año 81 usted me disculpe pero estoy contando historias pero son historias reales y que explican por eso pregunté si estoy en el tiempo de escucharlo entonces en el año 81 un lecaneiro francés llamado Claude Aubert publica un libro con el título Agricultura Biológica y en la página 135 de este libro él reproduz esta experiencia que yo les comenté y al final de una forma muy modesta dice sería interesante que las facultades de economía dé atención a esta experiencia ¿por qué? porque sencillamente él probó que las plantas que tienen que son alimentados con fertilizantes de alto peso molecular no son atacados por ningún insecto o sea que tienen alto peso molecular es así y es un hecho así aparentemente entonces ahora empieza una cadena y en la década 70 un otro francés llamado Francis Chaboussou desarrolla la teoría de la autofobia que es la siguiente y quien comprobó los parásitos desde el virus hasta el insecto no tienen la misma capacidad digestiva que nosotros nosotros tenemos los alimentos que comemos desdobrados por las enzimas los insectos no tienen este mismo equipamiento o tienen muy muy débil entonces necesitan la sustancia de los solubles un insecto si tiene una planta por ejemplo creada en un ambiente de estéril que tiene alto peso molecular no lo ataca si no hay barco si te hace una planta con urea con todas esas porquerías ahí siempre es atacada bueno si es atacada necesita poner el agrotóxico si hace se pone el agrotóxico crea el proceso de dependencia porque el agrotóxico también produce salvia de bajo peso molecular y ahí entonces se creó la dependencia directa y llamó su teoría de trofón decía que una salvia en proteosíntesis o sea con bajo peso molecular es atacada por los paráxicos una salvia de alto peso molecular en proteosíntesis no es atacada y su diferencia que no voy a reproducir porque es demasiado usaría más tiempo o sea separó un cultivo de patata con productos insolubles y con estéril a otro peso molecular y bajo peso molecular hubo un tremendo ataque de olifero en la batata con peso abajo en el lugar ahí en el mismo sitio pero dividido en medio la parte con el estéril nada entonces eso probó que realmente se puede controlar todas todas las todos los ataques de los parásitos solamente manipulando el peso molecular de la salvia bueno en el año 87 se publica un libro en la Tierra muy interesante que se se llama los métodos científicos de la producción sin bañera este libro fue escrito por un australiano que trabaja en la tierra y es cuando como será que que mensaje viene que mensaje del freno no a los ocho viene tenemos que terminar no no estoy de acuerdo no porque nadie hizo ninguna pregunta y obviamente tengo muchas preguntas que tenemos que yo necesito hacer una si necesito mínimo 20 minutos y un tiempo obviamente para que se me pescara no todo un trabajo entonces Whitteson desarrolló una 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 conducta científica extraordinaria que es el siguiente a partir de otra vez al suelo a partir de un suelo poroso que entre el sol perdón que entre el aire que entre el agua que entre el tagono ocurre en los micrositios de los pelos radiculares o sea ya abajo abajo si tuviera acá un cuadrito yo podría hacer un dibujo pero ahí tengo que bajar todo y ahí mi origen no perdí pero vamos a hacer una imagen conmigo la raíz se destruye y ya el finalito de la raíz tiene los pesos llamados pelos absorventes en los pelos absorventes tienen todavía pelos más chicos de la vida que son los vehículos de la nutrición entonces como pasa cuando hay cuando un ambiente está en el suelo normal el hierro está con tres valencias o sea como férrico y el hierro férrico tiene una tremenda paga eléctrica que retiene que retiene el fósforo el azufre potasio y impide que la planta lo absorba de la misma manera que impide que se pierda por desviación pero cuando el aire en el suelo las bacterias aeróbicas se desarrollan con alta velocidad hasta un punto en que agota el hidrógeno el oxígeno y entonces las bacterias anaeróbicas o sea que no dependen del oxígeno se multiplican rápidamente y estas bacterias anaeróbicas no son capaces de segregar el gas el terreno que es el mismo gas que la agronomía convencional recomienda para matura de frutos hay algún ingeniero agrónomo acá no que la hay una entonces tengo que tener el pietro que no puede decir lo que pensaba hay una yo no yo lo hago un ciste que son falso si viene de la luna porque me estudiaba eso la van a hacer entonces el gas eleno actúa sobre el eleno y transforma hierro férrico y hierro ferroso y valente que tiene la carga eléctrica mucho más mucho menor entonces si mis dedos fueron los los micrositios de absorción están cerquita de los elementos y como como la carga eléctrica es baja la planta lo absorbe y eso es la verdadera forma como las plantas se nutren no con los modos y todo eso que son teorías muy muy prácticas pero que no son reales entonces eso es el segundo ejemplo no o sea que las plantas se nutren a partir de de un suelo de buena estructura o porosidad y que eso permite un ciclo permanente dentro de la vida la tercera la tercera etapa de este desarrollo para justificar la 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 dispensa la ausencia y necesidad de usar que es de ser desolubles es la transmutación de los cerebelos ahí es un tema un poquito más difícil pero yo voy a dar dos ejemplos y enseguida doy la forma el ejemplo primero que es citado por Kervoy que es autor de la teoría si ustedes hacen una incubación de huevos con peso controlado de huevos que no son incubados con peso controlado con huevos incubados van a ver que el cogito que sale de la incubadora tiene 4,22 veces más cálcio que el huevo que no son de cálcio yo en mi proyecto empecé que tuvo 38 años de pastoreo nacional a ser yo empecé con 0,96 ppm de fórforo prácticamente es cero a los 64 para 24 son a los 28 años en análisis ya tenía 16 ppm de fórforo con un balance entre que salía de fórforo en leche y carne y lo que eventualmente entró hasta 1980 era mucho más salir que entró y 6 años más tarde en 1999 había 28 ppm de fórforo y entonces mis colegas de la universidad dicen no, no, eso eso no me corriza eso es el fórforo total entonces en este último ensayo nosotros sacamos el fórforo soludo y el fórforo total fórforo soludo comparado con el vecino yo 1028 el vecino 12 fórforo total el vecino trazas y mi campo sí entonces también el fórforo total y eso se da por la compatibilidad de los pesos moleculares por ejemplo nosotros tenemos el oxígeno que tiene peso molecular 12 tenemos el magnesio que tiene peso molecular 28 oxígeno más magnesio produce calcio peso molecular 40 para darles un ejemplo rápido porque estoy preocupado por el tiempo entonces sí la transmutación existe normalmente y es la transmutación que equilibra los elementos del cielo cuando siempre no se hace ninguna clase de perturbación ahora la esto se da en los micrositios de absorción y se da con una alta carga energética porque cuando los microorganismos rompen un gramo con la fisura atómica o sea que es la bomba atómica emite una carga energética de 10 elevado a 20 erges o sea es una barbaridad un gramo la energía emitida por un gramo cuando se 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 fisura cuando se radia que se produce la emisión de energía es esta energía de un gramo es capaz de aumentar de 0 a 100 grados 200 toneladas 200 mil toneladas de agua para tener que para la idea claro que los mil toneladas realmente parte muy muy chiquichita para hacer esta transformación entonces estos son elementos incuestionables y que promueven y que valienten la la sustentación del proceso ahora nosotros cuando estamos haciendo el libro de la biología que tenemos que pensar mucho sobre estos temas nos dimos cuenta de la secuencia lógica que había entre esos todos estos procesos biológicos o químicos y entonces elaboramos eso que estoy presentando a ustedes o sea toda esta secuencia hasta llegar a la agroecología y la agroecología yo quería comentar tenía muchas cosas de comentar pero me preocupa el tiempo porque incluso ya hay ya hay personas que se van y con con razón y yo quería comentar además de la entonces como comentaba yo hicimos la ciencia que es esta ahora la agroecología tiene tres características necesarias una es la escala o sea un proceso un procedimiento una tecnología que no es suficiente que no es capaz de producir alimentos para la humanidad no es una tecnología completa no quiere decir que sea falsa pero no es completa para ser completa tiene que ser capaz de producir porque nosotros tenemos que confrontar el agroecócio y el agroecócio no se hace con pequeños se hace con grandes entonces esa es la primera condición básica es la encala la segunda son los tiempos los tiempos de la naturaleza son distintos de los tiempos humanos los tiempos de la naturaleza son milenios nuestros tiempos son días horas y eso tenemos que entender para entender los procesos que ocurren en el suelo por ejemplo este trabajo que ustedes vieron ahí que estamos haciendo ahí en Guadalajara nosotros fijamos cinco años como un niño para que realmente haya un aumento de las condiciones biológicas en el suelo que nos permite entonces cultivar y en el mercado cualquier cualquier problema y la tercera la tercera condición es la ruptura no hay transición hay ruptura es imposible es imposible hacer una transición del método convencional agroquímico y toda esta porquería para la agroecología es así hoy yo no pongo yo no pongo más veneno hoy no utilizo más transgénicos hoy no hago más no utilizo más que el senso en fin es una ruptura biológica claro que hay un proceso que va desde la ruptura hasta el desafío es un proceso sano bueno yo quería muchas cosas nada más pero quiero dejar un tiempo para ustedes un otro principio fundamental es que hay que trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias ahora nuestra preocupación es una preocupación digamos más alta que un simple manejo de suelo nosotros tenemos la conciencia de que necesitamos hacer algo necesitamos actuar y esta actuación empieza con eventos como este la gente se reuniendo discutiendo para partir de ahí establecer un proceso de unidad solamente la unidad sirve para avanzar las 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 como es las partes no llevan a nada y esto le da a través de la organización hacer el trabajo de lucha permanente de enfrentamiento de dificultades para para llegar a un confronto con el agronegocio no hay otra alternativa yo no conozco otra alternativa y entonces no podemos nos equivocar y mucho menos seguir las palabras de las heridas del agronegocio son todas falsas y nosotros tenemos un compromiso con la vida porque la vida que vive el canto de la vida es exactamente el nivel gracias aplausos